Música Estimados hermanos de Yo Creo en Dios, que la paz y el amor de nuestro Creador esté con todos ustedes. Día tras día las personas tenemos combates, sufrimientos y angustias, ya sea por dificultades económicas, en el amor, en nuestros empleos o en nuestro diario vivir. Sin embargo, la buena noticia es que podemos confiar en la infinita misericordia de Dios que nunca nos defrauda y nos escucha siempre, y por medio de la oración podremos encontrar consuelo y respuesta a las situaciones difíciles que estemos viviendo. Es por ese motivo que en esta ocasión te traemos esta novena en honor al Señor de la Misericordia para pedir su ayuda, llenarnos de su amor y encontrar en la bondad y el servicio a los hermanos un verdadero refugio de paz, mucha sabiduría y alegría para nuestras vidas. Haz esta novena con mucha fe y de corazón, para pedirle al Señor de la Misericordia que ilumine tu vida, te llene de paz, humildad y sosiego. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Padre de amor De nuevo aquí me tienes confuso y humillado ante tu altar Sin saber cómo expresarte todas mis penas Con ansiedad vengo del combate del mundo Con ganas de llorar Cansado de sufrir y de luchar Traigo el alma llena de tristeza Y hambriento estoy de amor Por favor lléname de tu presencia Pues mi alma se alegra solo con mirarte Ten piedad de mis miserias que aquí traigo Mírame con tus ojos de ternura, dueño mío ¿Me encuentro en un abismo de maldad? Soy un triste pecador caído Que llora desconsolado por sus culpas Pero que ansía recobrar su libertad Soy un alma sedienta de ti Con un corazón que muere por amarte y abrazarte En la llama infinita de tu caridad Concédeme Señor Acercarme a ti con sincero arrepentimiento de mis pecados Y alcanzar de tus manos el perdón y tu misericordia Permíteme beber de la fuente de agua viva Que brota de tu amor De tu dulzura y de tu profunda paz Hoy solo puedo poner mi vida en tus manos Haz de mí lo que tú quieras Estoy dispuesto a todo Y lo acepto con amor Porque deseo hacer Solo tu voluntad En tus manos también pongo mi alma Pues tengo infinita confianza en ti Porque eres un padre bueno Y lleno de amor hacia nosotros tus hijos Amén Concédeme Señor mío La gracia especial que te pido en esta novena Solo si es de tu agrado Ahora pide con mucho fervor y confianza La gracia que deseas obtener Día primero Señor santo Mi Jesús de la misericordia Cuya naturaleza es la de tener compasión de tus hijos Te rogamos por nosotros los pecadores Y te pedimos perdón por nuestras ofensas No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la confianza que depositamos en tu infinita bondad Por favor acógeme en tu compasivo corazón Y nunca dejes que me aleje de ti Te lo suplico por el gran amor que nos tienes Amén Compromiso del día Dedícale unos minutos a leer o saber un poco más Sobre la misericordia divina de Dios Recuerda hacer la oración final y las complementarias Oración final Ayúdanos oh Señor de la misericordia Para que nuestros ojos No vean solo lo externo en las personas Se fijen solo en las apariencias Ni juzguen a los hermanos por lo que a simple vista se ve Sino que busquemos lo grande y lo hermoso Que hay en cada ser Y que podamos acudir al auxilio de nuestros hermanos Cuando lo requieran Ayúdanos oh Señor de la misericordia Para que nuestros oídos escuchen las necesidades de nuestros hermanos Y no seamos indiferentes a sus penas y a sus angustias Ayúdanos oh Señor de la misericordia Para que nuestras lenguas jamás hablen negativamente de nuestros hermanos Sino que siempre tengamos palabras de consuelo y de perdón Ayúdanos oh Señor de la misericordia Para que nuestras manos sean llenas de buenas obras y de bondad Y para que podamos hacer el bien a nuestros hermanos Auxiliándolos en las tareas más difíciles y penosas que tengan Ayúdanos oh Señor de la misericordia Para que nuestros pies siempre se apresuren a socorrer al necesitado Dominando las fatigas y el cansancio Pues nuestro reposo verdadero está en el servicio a los demás Ayúdanos oh Señor de la misericordia Para que nuestros corazones sean compasivos con los sufrimientos de los hermanos Y podamos ser generosos, sinceros y estar dispuestos a obrar bien Para que conforme a tu corazón misericordioso Encontremos consuelo a nuestros propios sufrimientos y angustias Y que la misericordia de Dios Padre nos acompañe para siempre Así sea Ahora haz tres Padre Nuestros Tres Ave Marías y tres Glorias Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén No olvides hacer esta oración a menudo Para estar más cerca de Dios nuestro Señor Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla Que el Señor te bendiga Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org En donde encontrarás nuestras oraciones escritas Los audios, los videos y mucho más No olvides adquirir nuestro libro de oraciones Disponible digitalmente en Amazon O impreso en el WhatsApp 315-837-0584 No olvides hacer parte de nuestra comunidad Suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal Y a nuestra página de Facebook Que el Señor te bendiga